Primero agradecer a todos, porque esto fue mucho, pero mucho trabajo buscar y buscar papeles, buscar a los fundadores, nos ayudó mucho Felipe ahora lo tenemos al lado a Ricardo Barone, bueno, toda la gente que nos ayudó porque costó muchísimo cuando nos pedían papeles de años que nosotros no teníamos cosas por ahí, no teníamos que presentar porque no teníamos idea en años atrás qué hacer, qué presentar pero bueno, lo logramos, yo de mi parte estoy muy contenta porque laburamos mucho y esto era para que el club no se pierda, principalmente para que el club no se pierda porque el club ya no iba a ser nuestro, creo que la mayoría por ahí no lo sabe pero el club lo íbamos a perder, uno por ahí va a escuchar campanas de un lado que te critican, campanas del otro, pero yo siempre voy a seguir con la gente bien alta porque mi papá fue un fundador de este club, lo creó como tantos fundadores que hay gente acá y que hubo, que hay gente que ya mucha gente ni falleció y yo creo que por ahí algunos a veces no entienden el amor que uno tiene yo el amor que tengo al club es incondicional, o sea, es algo que cuando dijimos vamos a ponernos en camino para levantar el club, para sacar los papeles adelante y de ahora en más seguir con esto porque yo voy a estar en un tiempo, dos años, no sé y después va a seguir otra generación de gente más joven y lo bueno es inculcarle a la gente joven que siga con estos proyectos que siga con esto, con los papeles que muchas veces a nosotros no nos enseñaban cómo era presentar los papeles a la plata porque no nos enseñaban, íbamos, mil veces Sandra lo puede ser que fuimos a la plata se fue a la plata, te decían esto, te decían lo otro, te decían, fueron muchas trabas pero apareció Victoria, aparecieron las chicas, Flora, bueno, aparecieron nos dieron una gran mano en eso, se logró reunir todo, no sé cómo lo hicimos y juntar sobre todo a los fundadores que eso se valora mucho, ¿no? o sea que de mi parte yo estoy muy contenta y agradecida a la gente que nos apoye y que nos siga apoyando, porque nosotros vamos a hacer todo lo que esté para que el club siga adelante, para luchar por los chicos, para luchar por los jóvenes para los grandes, esto es un club de nuestro barrio que nos tenemos que cuidar, querer, amar, no sé, tómenlo como ustedes quieran pero es un club de nuestro barrio que me parece que es un club grande, lindo te da orgullo ver hoy en día a los chiquititos que son los hijos de generaciones que ya pasaron y voy a decir que es algo muy lindo eso por un lado, gracias gente, gracias a todos Gonzalo, porque con todo lo que vos pasaste con tu mamá estuviste siempre en la par nuestra a veces te entendíamos cuando vos no podías venir a una reunión o cuando nos teníamos que juntar siempre veníamos con tu situación tu mamá fue una persona muy querida acá para el club y bueno, se valora mucho tu esfuerzo gracias también a, yo digo, el club de mi segunda familia y gracias a todos por apoyarme en el peor momento yo creo que esto es una familia entonces tenemos que apoyarnos unos a otros en la buena si en la mala, porque esto es así pero bueno, eso lo quería recalcar bueno, agradecer a todos muchos nos conocen, pero muchos no, pero estamos hay gente de fútbol infantil, hay gente de hockey hay gente, chicos de la fútbol de primera para que nos conozcan estamos los chicos veteranos pasen así, los conocen bien o sea, tratamos de poner en esta comisión un poquito de dos personas o una, lo que sea, de cada área para que estemos todos y todos informen todos informen de lo que pasa en el club no, 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 no